Me llamo Homer Simpson ¿Qué gran verdad ha dicho? Nota mental La niña sabe demasiado Moskis Moskis Cerveza Yo no he sido Todos locos Yo no he sido Me llamo Homer Simpson Sí, sí Bravo, amigo ¿Qué hay de nuevo, Doc? ¿Qué hay de nuevo, Doc? Yabla Papá, hijo Aquí Aquí, me meto, Doc? No No ¿Qué hay de nuevo? No Excelente No No Ha, 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 ha. ¿Hay señales del ladrón? Vendrán. ¿Por qué? Es lo suyo. ¿Por qué? Es un ladrón. ¡Eh, jome! ¡Te veo la pilla! ¡A que se mato! ¡Haz tu patapota, mira mi hija! ¡Haz tu patapota, mira mi hija! ¡Haz tu patapota, mira mi hija! ¡Piensa un poco antes de pronunciar! ¿O has rompido la promesa que le hiciste a tu hija? Quienesle a mi hija! ¡Haz tu patapona naturalmente no es rollo? ¡Haz tu patapota, ya har ya! ¡Haz tu patapita, ya Haraldá! Bueno, va a una masca... ¿Quién es el último? ¿Jesús? ¡A que se mato! ¡Ese es mi tamasita! ¡Excelente! ¡No, no lo crea! ¡Qué vicio! ¡Vaya un buen hijo que eres tú! Me llamo Homer Simpson ¿Qué gran verdad ha dicho? ¡Si es que me llamo! ¡This is no game! ¡Nas, man pingüis!